Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, cerramos abril de la mejor forma posible, ni más ni menos que contando ese proceso de elaboración sobre uno de los elementos con mayor historia hasta el momento, su descubrimiento desde hace ya más de 4.500 años. Un elemento que ha ido adquiriendo una gran notoriedad con el paso de los años y que precisamente ahora, en plena pandemia de la COVID-19, han sido las propias autoridades sanitarias las que han recomendado su uso y precisamente este en concreto, ha salvado ya millones de vidas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Muy atentos, porque este jueves, a partir de las 9 manitas, les velamos todos los detalles. Os espero.